Hola 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 Bueno y te digo de verdad Yo es que Jessica Al final tu vas a hacer lo que tu entiende Y yo te apoyo porque tu lo sabes te entiendo Perfecto Y como lo hace Santiago y lo hace Ana y todo el mundo Perfecto Pero para mi, para mi, para la gente Medina Yo dejaría todo como sabe Ajá, entonces yo agarro Y tu que me consigues la entrevista Porque tu me dijiste a mi que fue Ella coñazo que te la Que te la pidió y yo quedo Como una tipa mala verdad Pero bueno y te digo, fue Jessica, yo nunca he negado Que a mi me pidieron la entrevista Por parte de ellos, nunca lo he negado Lo sabe Fabián, lo sabe Santiago Lo sabes tu Pero Fabián no quiere Involucrar a Angie en todo esto Porque ella, porque dar bien Es como que yo quiera estar bien contigo Y yo haga cosas Para que, para que tu estés bien conmigo ¿Me entiendes? Cosas que yo creo que te van a beneficiar Ya que me boten como un perro Como una rata A mi Eso esta bien también verdad Porque eso es lo que el dijo en el video Mi corazón Es que vuelvo y te digo Una cosa es Santiago, tu conoces a Santiago Otra cosa somos los que estamos del lado de él Que lamentablemente Esa es su empresa, nosotros somos un empleado más Ya Somos empleados más ¿Me entiendes? Y coño, por más que uno quiera Tú me entiendes Uno tiene que mantener una posición O sea Son páginas que Él dijo que yo había grabado esa entrevista Con los equipos de él Tú sabes que esos equipos fueron míos de Sin Tabú La entrevista con José Carraso de Silvestre Dangón Que igualmente no tiene nada que ver con él Él dijo que fui yo que intercepto a los artistas Y se la pido No, yo realmente con lo de Dangón Si es cierto lo que he dicho Así como tú me llamas Y dices, mira viejo Yo lo llamé Y tú me dices, coño, habla con él De buena bacanería Yo lo llamé, loco La gente de Silvestre Dangón Quieren que Jessica lo entreviste ¿Me entiendes? Vamos a darle esa oportunidad Y él me dijo, ¿quién te llamó? Mira, Jessica se siente avergonzada contigo No te quiere decir Te lo digo yo Pero yo no le voy a dar lo malo Porque ella tiene vergüenza o miedo De que tú la reproches Y eso para mí Eso no tiene nada de malo Que Silvestre lo entreviste Jessica ¿Entiendes? Y ahí fue que tú sabes Que él es celoso con su contenido Y ahí fue que él se puso Se puso a deducir Y van y cosas Y yo decía, ok Pero ok Una cosa Trae la otra Pero, coño, vieja Yo de verdad Tú, 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 tú Y me olvido de eso De verdad Mira, cuando yo fui a la empresa hoy Yo lo vi a él como un mood Como que, diablo Yo soy como el contenido Lo vi como No voy a salir con esta vaina Mejor busco a fotografiar Y le dañó Y le dañó la canción al mayor Tú sabes que le dañó la canción al mayor Eh, bueno, no No sé de eso Porque yo no Tú sabes Tú sabes que con el alfa Yo no ligo Yo de ahí no Yo no se fue nada de este proceso Hasta que salió O hasta el día que se grabó el video Que el mayor me dijo Vamos allí Y ahí fue que yo vitó Y me fui por ahí mismo Porque yo al alfa no lo paso Porque, miren acá Como dices tú entre nosotros Porque si él Dice que me llamó Tú sabes que nunca me llamó Yo no tengo, le puedo El DICAP Te puedo buscar el registro de llamada Nunca me escribió Él dice que él tuvo el fin de semana entero llamándome ¿Cuál es la necesidad de mentir? Bueno, según yo tiene entendido Supuestamente era David que te estaba llamando David nunca en mi vida Lo tengo, mira, mi amor El Departamento de Delitos Tecnológicos, Enrique Te lo saco en un segundo Y tú sabes que él no me llamó Y él dijo que fue él que me llamó Y yo nunca se lo cogí Bueno, vuelvo y te digo Yo ahí me alejo Yo sé de las acciones mías De lo que yo me he visto involucrado contigo Y con Santiago Ya Cosas Después de ahí Vuelvo y te digo Yo mismo Edimo Melvin Cuando se explotó todo esto Fue el que me recomendó No ir a la empresa Me dijo Deja que pase toda esta vaina Y no venga Y hoy yo fui Porque tenía que llevar un dinero obligatorio a Santiago Si no tampoco hubiese ido ¿Me entiendes? Ya Es eso ¿Tú no le dijiste a él que hablara la verdad? Y que dijera que eran 25 mil pesos Y después 40 Y él me hizo ver como una mierda Y a todos los demás le pagan miles de dinero Que a mí no me importa Porque se merecen su trabajo Pero por eso fue que yo no No seguí haciendo mierdas para él Mira, mira Por lo que te digo Yes Yo soy simplemente un empleado más de esa empresa Que Santiago me tenga un poquito más de consideración Y me escuche de vez en cuando Pero estas son cosas Que cuando pasan Yo me alejo de él Porque muchas veces Quienes estamos cerca de él También llevamos Me pasó una vez con Arcángel Que Santiago y yo duramos como 5 meses Santiago sin hablarme a mí ¿Me entiendes? O una tontería Y yo cuando él penece mucho Yo lo dejo tranquilo Porque tú lo conoces muy bien Tú sabes como es él Cuando él penece Él no escucha a nadie Ni a su mamá Entonces al final Él hace lo que él entiende Para protegerse O para joder al otro Bueno ¿Qué te digo? Esa es su forma de protegerse Ya Pero nada Te estaba llamando Para tú sabes Simplemente Para decirte coño Jessica Para que no vaya a pensar Que yo estoy haciendo vaina O sea Ahí está Martínez Que te puede decir Cuál ha sido mi posición ante todo esto Y que yo simplemente Lo cogió Con la gente No contigo ni con Santiago Con la gente Relajo Simplemente No más de ahí Ya y yo quedo como una mierda Está bien Pero gracias Y a ti por enchinchar Y subir el post Como para seguirlo haciendo Pero no importa Seguimos trabajando A mí se me quita No lo veo Mira estoy grabando Ahora voy a entrar un sin tabú Te tiro un ratito Ahí está Dale No graba Yo te voy a mandar algo ahí Para el sin tabú En la cuenta Tú lo subes como termines Ok Está bien mi amor Bye ¿Qué haces? Ahí está grabado completito Ahí está grabado completito Ahí está grabado completito Diablo Dios es el que amo Dios es el que amo Dios es el que amo Dios es el que amo